Bendiciones y bienvenido a nuestro canal en YouTube. Hoy les presentaré un breve mensaje acerca del regreso de nuestro Señor. Pero antes de proceder, pasemos ahora a la lectura principal del mensaje de hoy. La palabra de Dios en Juan 5, 22 al 23, nos dice así. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, una gran realidad es que el regreso de Cristo es eminente. Ahora bien, no quiero que nadie me vaya a malinterpretar. Yo no estoy diciendo ni implicando que será en cierta fecha, o he dicho eso debido a la crisis mundial por la que el mundo se encuentra atravesando. Pero de algo que podemos estar muy seguros, es que Él regresará. Pero cuando Él regrese, no será como su primera estancia aquí en la tierra, sino que vendrá a juzgar a los que se hayan quedado atrás. Y esto es algo que se le hace muy difícil de aceptar a muchos, ya que como Dios es amor, ¿cómo es posible que condene a alguien? Pero no es que Dios desee condenar a alguien, sino que nosotros mismos somos los que nos condenamos. Nosotros mismos somos los que escogemos cuál será nuestro destino final. Permítanme explicar. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él asumió nuestra naturaleza. En otras palabras, se humilló asumiendo la condición humana, la cual es débil. Esto significa que Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos en nuestra condición de seres humanos. Siendo Dios, Él hizo suyos todos nuestros sentimientos y padecimientos. Así que Él conoció lo que es la alegría, la tristeza, el hambre y el sueño. En todo se hizo igual a nosotros. Esto es, en todo, menos en el pecado. Y es exactamente por eso que hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Jesucristo tuvo que experimentar toda la naturaleza humana para luego poder llevar nuestra naturaleza al cielo cuando resucitase. En otras palabras, por medio de su presencia en el mundo, sacrificio y resurrección, Él elevó nuestra naturaleza humana a un estado al que nunca podía haber llegado. Hermanos, Jesucristo abrió las puertas del cielo a todos los hombres. Esta fue su misión mientras estuvo aquí físicamente. Pero Él prometió que regresaría. Y su regreso no será igual que cuando estuvo aquí por primera vez. Cuando Él regrese, Él no vendrá revestido de humildad, sino que vendrá vestido de gloria. Vendrá como Señor poderoso, rodeado de sus ángeles para juzgar al mundo. Como pudimos apreciar en la lectura inicial de la Palabra de Dios, Jesucristo recibió la función de juzgar nuestras acciones de parte del Padre. El Padre, quien lo proclamó juez de las naciones. Nuestro Padre Celestial le entregó al Hijo la responsabilidad de juzgar nuestras acciones. Y esto es para recompensarnos o para castigarnos. Pero para evitar el castigo y recibir la salvación que Él murió en la cruz para brindarnos, Cristo nos da un salvo conducto que no podemos ignorar. ¿Cuál es este salvo conducto? La respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada en Juan 5, 24, cuando el Señor nos dice, De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. El tal no tiene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El Señor nos dice que debemos oír sus palabras y creer al que le envió. Pero como he dicho en numerosas ocasiones, no es simplemente oír la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla en práctica. En otras palabras, permitir que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios. Permitir que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. La realidad es que es imposible pensar que somos salvos, o que recibiremos una recompensa de Dios, si no cumplimos con su palabra y si no obedecemos lo que Él nos manda. La Biblia es muy clara en todo esto. La desobediencia sólo producirá maldición. La desobediencia causará que Dios no nos envíe las bendiciones que tenía en mente entregarnos. Y esto es algo que queda bien expresado en las palabras del profeta en Jeremías 18.10, cuando leemos Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Hermanos, debemos y tenemos que entender que cuando el Señor venga en su gloria, seremos juzgados por nuestras obras. En ese momento, lo más importante no será cuánto hemos orado, o si no sabemos la palabra de Dios de memoria, lo que nos juzgará será si la pusimos en práctica o no. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios? La realidad es que existen numerosas maneras de poner en práctica la palabra de Dios. Pero yo diría que la más importante es amando a nuestros hermanos y ayudándolos en su necesidad. En otras palabras, cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a cumplir. Como dijo Él, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al preso y al enfermo, recibir al forastero y vestir al desnudo. Recordemos que cuando lo hacemos con el más pequeño de nuestros hermanos, en realidad lo estamos haciendo a Jesús mismo. Meditemos con sinceridad si dedicamos lo mejor de nuestras fuerzas a los que más la necesitan, o si simplemente nos ocupamos de orar un poco y con eso creemos que ya estamos salvos. Pensemos, ¿qué hemos hecho en este tiempo de necesidad mundial por todos aquellos que están pasando un peor momento que el nuestro? Preguntémonos, ¿estamos demostrando el rostro de Cristo al mundo con nuestras acciones? En Mateo 5.14, el Señor nos dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Y como tal, ahora es el momento en el que tenemos la posibilidad de crecer en amor y mostrar el rostro de Jesús a los demás. Debemos aprovechar estos tiempos de dificultad para orar con caridad cristiana y cumplir con el mandato del Señor. Recordemos que cuando el Señor regrese, ya no habrá más tiempo ni arrepentimiento. El Señor dará a cada uno según su merecido en el día de juicio. Como le exige y como nos dice claramente el Señor, el día y la fecha de su regreso no lo conoce nadie. Así tampoco sabemos cuándo será el día de nuestro juicio particular. Esto es, el día de nuestra muerte. Lo único que sabemos, y la palabra de Dios nos indica, es que debemos estar atentos y preparados. Debemos estar armados de buenas obras y de amor al prójimo. La realidad es que nuestra vida en esta tierra es corta y solo tenemos este corto tiempo para, por gracia, recibir la eternidad. Con esto voy a concluir. El Señor vino a la tierra por primera vez en humildad y mansedumbre, pero cuando regrese será para juzgar al mundo como el Todopoderoso. Hermanos, el Señor vendrá a juzgar nuestro amor. Y es por eso que como fieles cristianos debemos estar preparados. No solo con mucha oración y estudio de la palabra de Dios, sino llenos de buenas obras. Como fieles cristianos no podemos olvidarnos y o ignorar que una vez que aceptamos a Cristo, somos hechura suya. Así que nunca podemos olvidarnos a las palabras del apóstol Pablo encontrada en Efesios 2.10 que nos dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie sabe cuándo será su regreso, así que no te dejes engañar. No sabemos cuándo será ese día. Lo único que sabemos con certitud es que sucederá y que debemos estar preparados. Hermanos, cuando el Señor regrese, el Señor vendrá a juzgar nuestro amor. Por eso es esencial meditar en estas verdades diariamente y examinarnos y preguntarnos, ¿estamos cumpliendo con la palabra de Dios? Bendiciones.